muy buena gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de la tierra media sombras de guerra lo primero de todo gracias por vueltas comentario por ver los vídeos por su vista canal vamos a ver gente vamos a ir aquí te mostraré como tomar mordor mientras mantenga con toda sangre gracias al anillo único el libro era casi imparable en el campo de batalla remover a sus las hazañas derrotando a 30 enemigos nos sobraba la ambición yo tenía el anillo y sauron no se enfrentaría a mí pues lo no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pulsa Triángulo 3 para encontrar atacadas de manera simultánea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me pone, Malten? Es que no hay manera, ¿eh? R2 más triángulo para brutalizar. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Joder, tío! Es que no, no, no me sale, tío ¡Gracias! Se que quería decir vitalizarse ¡Gracias! Igual tenemos la habilidad de virtualizar porque es que no, no lo entiendo No lo entiendo de brutalizar, gente Te veo, no tiene nada que ver con esto ¡Gracias! ¡Pá, qué pelo! ¡Gracias! Bueno, vamos a volver a intentarlo, tío Pero no dejo de entender lo que es brutalizar ¡Aglar! Eran muchos nuestros triunfos en el campo de batalla y vamos a reclamar ¡Gracias! 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 y ahora vamos a ir aquí que es nuestro objetivo vamos a ir aquí el rey brujo intentará derritarnos si, intentará hacernos salir los Uruks han mandado un mensajero, no podemos confiar en las bocas de Sauron ¿por qué no subes tío? vamos, 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 estamos cerca la arena, el enemigo se ha reunido en la arena y el rey brujo lanza un desafío a la aparición vale, vamos para allá el número de orcos ha aumentado sin medidas se preparan para otro asalto hostia hostia nadie ha visto a tu padre desde la última batalla mis hombres lo están buscando ¿y este? ¿qué muerda diablura es esta? el mismísimo rey brujo viene a negociar la espada de mi padre mis orcos vienen a vuestro general enviad y montarad de la puerta negra para que fuera a manos de mi campeón tras su derrota vuestro líder regresará si os negáis todo lo que escasme sufrirá vengo a por ti ya hay un temor madre mía ¿comprendes que... ¿que los Uruks no conocen la piedad? ¿que puede que mi padre ya esté muerto? ignora sus provocaciones no debemos permitir... a los Uruks les encanta el espectáculo si los distraemos en la arena podríamos colarnos en su campamento y buscar a mi padre ¿puedo pedirte esto? les daré un espectáculo inolvidable intenta no matarlo muy rápido hostia, Pepi parece que confían en las posibilidades desde su campeón y le favorece el tamaño no cabe duda cierto pero tú y yo le superamos el número gritan por ti quieren sangre ufff a ver que tal eso ufff ufff ¿esto qué pasa tío que no se pueden matar o qué? ¿esto qué pasa tío? ¿que no se pueden matar o qué? no se puede...? no se puede no se puede no se puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Muerto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cardadores! ¡Minchas para todos! ¡Esta variable! ¡Vas a morir! ¡Gracias! ¡Sch...? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡Energía, energía, energía! ¡Vale! ¡Vale! No sé si esto va a ser un buen espectáculo Acabará muy rápido a juzgar por la pinta de este humano No sé si esto va a ser un buen espectáculo Yo debía vencerte Acaba de una vez Tarko Venga otro menos y legendario Yo he cumplido mi parte del trato Y tu campeón Ha cumplido la suya Por combatir a esta escoria enemiga El señor oscuro prometió misericordia Ahora veis al señor de la luz Yo no hago tal oferta ¡CORRED! 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 ¡Corred con vuestro amo! ¡Y dadle este mensaje! ¡VOY A POR EL! Es que se le ha ido la pinta completamente Esperemos que Esperemos que Idril haya encontrado a su padre Lo único que importa es el palantir No puede caer en manos del rey brujo Vale, vamos a ver algunas cosas Bueno, todavía no Tenemos que ir a donde Tenemos que ir a donde Hay nuevas cosas aquí, eh Vale, vamos a ir aquí Eh, tenemos nuevas cosas aquí Vamos a intentar hacer algunas cositas ¿Está? ¿Está? Ah, creo que... Es que hay algunas que la he hecho Yo conozco esto Luché aquí hace años Todo parece más calmado No sé si esta la hemos hecho Gracias al anillo único Cerímulo era que sin parar En el campo de batalla Removerá sus hazañas Derrotando a 30 enemigos Si, esta ya está hecha Esta la tenemos hecha Esta la tenemos hecha Ah, vale, 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 amigo Vale, amigo Estas las tenemos hechas Y se quedan ahí las que tenemos hechas Por lo visto Listo está aquí Pues vámonos aquí Por lo visto La que tenemos hecha Se quedan Se quedan ahí Como si fueran guardadas, tío Eh, vamos a ver por aquí que tenemos Eh, vamos a ver por aquí que tenemos Vi una cosa de a distancia esto Esto Me gusta Vale Ah, vale, a faltarse esto me gustaría mejorarlo pero no tenemos ahora para mejorar lo que esto bajo potente y combate vale esto que potencia secreta potencia fatal bueno vamos a verla en el inventario estupendo podemos hacer aquí no 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 dejate de rollo dejate de rollo pero como era esto de las gemas tío como era de las gemas combinar gemas esta gema no vea arma aumenta un 10% de robo de salud con esta arma hay que conseguir esta gema vale bueno gente hasta aquí el capítulo de hoy gracias por ver los vídeos gracias por vuestros comentarios y suscribiros al canal hasta luego